¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Dale, Abuino! ¡Corre! 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 ¡Corre, Barro! ¡Dale, naranja! ¡Mirro! ¡Corre! ¡Corre, Barro! ¡Corre! ¡Corre, hueón! ¡Mátate, mántate! ¡Dale, guagua! No me quedas afuera, me quedas fina, naranja, tiro. ¡Nargo, nargo! ¡Nargo! ¡Nargo, nargo! ¡Nargo, nargo! ¡Nargo, nargo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Presiona, presiona, presiona! ¡Presiona, pues, weón! ¡No! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Ataca! ¡Vamos! No puede ser de ahí, por reglamento, finales son 7 y 7 Vaya, de 7 entonces, vale No, 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 porque hubo un escuadro que decía que no está en la escena La mayor cantidad de emisiones se producía El otro día era finalizada Se juegan de 10 minutos por lado Entonces ya no se juegan de 10 minutos Ah, no canchaba eso Muy gordo No, no, 7 Perrot, ¿y tú vayas a la final? No, no, no Ya, ya Van 2.20, van 2.20 ¿Me da ahí? Con bien el Kike Oh, con bien ¿Vos siempre me lo comparte? Te felicito La sobrina de Lili no comparte nada ¡Mío! Fino Fino Cuando le queda poco, si como que te mira Como que... Ya, 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 ya Tiene como que la sufro Está fino esa weá Dale, dale, dale ¿Quién lo raquea? Raqueamos, guatón Durán Sácala, sácala Tantos weones en el rack Por la crota Ya está, ya está, mira, mira ¡Apúyalo, apúyalo! Sácala, Nico De cabeza Dale, Nico Dale, Vargas Dale, Vargas ¡Bajá, bajá, bajá! ¡Bajá, bajá! ¡Bajá, bajá, bajá! ¡Cuatro! ¡Cuatro y quince! ¿Cuánto jugué el primer quince video? ¡Como quince minutos! ¡Como quince minutos! ¡Qué salve! ¡Cachá, dale! ¡Gajá, dale! ¡Ven, mira! ¡Ven, mira, mira! ¡Espersona, mira! ¡Ven, mira, mira! no pero para si con lo caché que va avisar ya habia una pelota ahí ¿me viste? ya sentí al ojo yo pensé que llegaron como 4 minutos y que ya voy a jugar 3 7 y que voy a jugar 3 mas 9,8,10 14,20 en total 7 mas conversivo ah pero eso es lo mas rico que hay chuparse los piegos 14,20 en total es puro tiempo 8 7,0 vamos viejo vamos viejo dale torre dale torre vamos viejo ayman hoy en la final en santolica trapiales vamos de plano vamos 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 los hueones llamo hueón vamos 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 si Tyson muerde mas encima ah Tyson muerde en los partidos ah por eso le dicen Tyson no 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 falta todo el segundo tiempo falta todo el segundo tiempo falta todo el segundo tiempo que falta vamos ref todo el segundo tiempo oye carrasco vamos no corren ni una hueada están tirándose las hueas todo el rato vamos no 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 baja 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 izquierda ya 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 quémala quémala si 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 muy bien muy bien vamos vamos ¡Fueba Lucho! ¡Fueba Lucho! ¡Fueba Lucho! perro mira ¡ Theres national hours! si la jugué acá y se puede correr le hace un pico hija ¡Fueba Lucho! ¡Fueba Lucho! despliegue despliegue Fícale Fícale Lucho Cali Lucho Cali Lucho Cali Lucho Cali Lucho Cali Lucho Cali ¡Torre! Clota y oro Plata y oro ¡Oh! ¡¡Ìtras , atrás , Tito ! 순estras ¿Para allá? una buena señor ¡Gracias! ¡El profe, el profe! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Afuera y una Eliana! ¡Afuera y una Eliana! ¡¡Afuera y una Eliana!! ¡Fuera y unaена, no! ¡Fuera y una Eliana! ¡Fuera y una Eliana! ¡Fuera y dos! ¡Fue en boca! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.